Entrégame tu corazón Déjame entrar a ese lugar Nacen las flores Te nace el amor Entrégame esos labios rotos Los quiero besar Los quiero cuidar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es raro el amor Es raro el amor Que se te aparece Cuando menos piensas Es raro el amor Es raro el amor No importa la distancia No el tiempo ni la edad Uh, 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 uh Hoja al desierto de mi alma Con tu mirada Con tu tierna voz Con tu mano en la eternidad Entrégame los voy a cuidar Los voy a cuidar Los voy a cuidar No importa la edad No importa la distancia El tiempo ni la edad Amor, uh, 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 uh... ¡Gracias!